El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV, Alcorcón Madrid. De todo va a haber cantautores, pop, rock, rock en inglés, rock en español, heavy, gruch, rumba funky. A empezar, Manolo Balboa sin su banda. ¡Sistema Brinario! ¡Un aplauso! Gracias, gracias. Esta es una canción que se llama El Blues de Chema. Él es Chema y El Blues es suyo. La canción no, pero está dedicada a él por uno que ausente. Ponando bajo sospecha de todo lo que no fui. Hoy es jueves y es temprano y todo hace mella en mí. Con los dientes apretados y todo por decidir. Hoy el día está nublado y no existe el mes de abril. Y el recuerdo se detiene. Ven, 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 mirás otra vez. A través del que no hay tiempo, solo sueño. ¡Ya lo sé! ¡Gracias! ¡Gracias! Y me miras otra vez Otra vez gente no hay tiempo Solo sueño ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Esta canción se llama Elástico Bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenido a usted Bienvenido a usted, ya te conozco El cuñado Yo he venido fotógrafo, ¿tú ya estabas aquí antes? Te has hecho unas gafas raras Elástico, señoras y señores, para todos ustedes Yo voy donde me llega el viento Ya antes no quiero volver Esperen más ese momento Ni de echar tiempo por él Y si me siento el vestido Y no hay nada que no esté ¡Gracias! 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 ¡Venga! Me parece que tenemos otra. Esto se llama Sistema Minario y tiene una gran ventaja, es que yo no digo ni una palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Wah! ¡Rotamos los cachares y después hay que cantar la canción! ¡Jerros! Otra canción, ¿queréis otra canción? ¡Que aproveche! ¿Cuál? ¡Reyares! Estos son los reyes ¡Reyares! 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 ¡Chema! ¡Reyares! ¡Los rescoldos! ¡Los rescoldos del sistema binario! ¡Permíteme reírme! ¡Un blusete con la batería! ¡En vez de con la armónica! ¡Permíteme reírme! ¿La tomas conmigo? ¡Permíteme reírme! ¡Una canción de Mario Guerrero! ¡Un aplauso para Mario! ¡Gran guitarrista! ¡Gran persona! ¡Músico! ¡Padre y esposo! ¡Está casado! ¡Lo digo para que no le digan los tejos a las chicas jóvenes! ¡Tú Miguel no le digan nada! ¡Está casado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Nos conocemos bien Miguel y Miguel! ¡Esto se llama... Silvia me ha escuchado! ¡Ja, ja, ja! Este para ti. Y este para yo. Y este se llama... ¡Permíteme reírme! ¡Esto lo tengo que cantar yo! ¡Vale! ¡Es un blusete y tal! ¡Vale! Vamos a colet servants. ¡Vamos a moleristas! cuando no haya más con él y quedó en ti que me quedó con cumplir la escapatoria con mandarme un pasado que lo dijo una vez permíteme reírse de lo que nadie puede permíteme reírme cuando no haya más con él y el tiempo se mueve más del sol y el consejo tiene gloria para que no haya más para que no haya más que no haya más que no haya más Permíteme reírme Cuando ya no quieres nada Permíteme reírme 2020 Dejan ti por el tiempo Y que no es triste de ser, fue fugir esta patrovia, fue más mala de un soldado. Y que no es triste de ser, fue fugir esta patrovia, fue fugir esta patrovia. Y que no es triste de ser, fue fugir esta patrovia.